Gracias por continuar con nosotros aquí en tu programa favorito del deporte michoacano por supuesto que ecos del quince le doy la más cordial bienvenida a una invitada muy especial mi querida Ángeles Molina que nos va a hablar de una carrera muy importante lo que es la carrera corre con alma que bueno está con la fundación AMANG muchísimas gracias por venir a esta entrevista. Al contrario muchas gracias a ustedes por el espacio y por siempre apoyar a Centro AMANG a través de esta carrera. Claro que sí para eso estamos también aquí a ecos del quince fomentar el deporte pero ayudar una noble causa platícanos cuánto tiempo tiene de realizarse esta carrera lo platicábamos fuera del aire en el dos mil veintiuno fue virtual por decirlo de alguna manera y ahora vuelve a hacerse de manera tradicional. Así es afortunadamente vamos a poderlo hacer ya de manera presencial aún así vamos a tener este año la opción de virtual también para las personas de otras ciudades incluso de otros países que gusten apoyarnos igual que el año pasado es importante comentarle a la gente que se sientan confiados y seguros del evento estamos tomando todas las medidas de de precaución y de protección que debemos de tener de acuerdo a la a las reglas que nos están imponiendo las autoridades por lo que ahorita nada más podemos tener un aforo del ocho del cincuenta por ciento de los participantes que normalmente tenemos entonces así que en esta ocasión va a ser de ochocientos participantes. Claro además de que ya estamos acostumbrándonos a vivir con estas medidas no ya el gel y es parte de nuestra vida diaria hacemos otras actividades que ahí no nos da tanto miedo pero bueno ahora en el deporte es al aire libre lo cual eso también es algo muy importante cuántas categorías va a haber en este año. Así es pues bueno serán las mismas distancias del año anterior. Ok. Que son cinco kilómetros diez y veintiuno para participantes a partir de los trece años y tenemos las carreras infantiles que se celebran ahí dentro de la pista del estado de Venustiano Carranza para pequeños de los cinco a los doce años y en la carrera virtual pues bueno pueden participar también personas de todas las edades es categoría única y libre. Claro entonces también rama varonil y femenil. Así es. Eso es algo muy importante una carrera donde podemos participar absolutamente todos. ¿Qué se necesita para inscribirse a esta carrera mi querida Ángeles? Pues bueno eh pueden acudir a la a Centro Amang para comprar un boleto donde pueden obtener un folio el cual deben de registrar en nuestra página o también pueden hacer el pago directo en la página que es triple W punto corre con alma punto com punto MX. Ahí también pueden encontrar toda la información, las edades, las rutas, incluso los mapas, y cualquier duda creo que ahí la pueden encontrar. Así es, me gustaría también que nos hablaras un poco más de Amang, digo nosotros ya lo conocemos porque es una fundación la verdad que muy hermosa, pero a lo mejor alguien que nos está viendo no sabe de qué se trata esta fundación, ¿nos puedes hablar más al respecto? Así es, pues bueno en Centro Amang ayudan a los niños con cáncer del estado de Michoacán que vienen aquí a Morelia a recibir su tratamiento, realmente Centro Amang es su segundo hogar, es hogar aquí en Morelia, no nada más les brindan hospedaje y alimentación, sino también es una ayuda completamente integral, tienen ayuda psicológica, tanatológica, también tienen el apoyo de la escuelita, porque había muchos niños que antes a veces cuando duraban temporadas muy largas aquí, recibiendo su tratamiento, pues terminaban perdiendo su ciclo escolar, ¿no? Afortunadamente eso ya no pasa debido a la atención que le han prestado en Amang, también los apoyan mucho con el transporte, entonces realmente sí es algo muy necesario, ahorita pues bueno la pandemia a todos nos pegó, realmente es importante que podamos ayudar. Sí, claro, ayudar a estos chiquitines que son unos guerreros, la verdad, hay que decirlo, ¿cuánto es el donativo? Porque hay que llamarlo así, es un donativo al final de cuentas, ayudas a una noble causa y bueno, puedes participar en la carrera. Así es, pues bueno, la de hecho ahorita todavía estamos en promoción, tenemos el costo del dos mil veinte, hasta el día de mañana, yo les recomiendo que aprovechen para inscribirse entre hoy y mañana, cinco, diez y veintiún kilómetros, está en trescientos veinte, ya después del del sábado va a ser en trescientos cincuenta, los niños y niñas es en ciento cincuenta, y para las carreras virtuales tenemos la opción que es sin kit, de doscientos pesos, o con kit de trescientos veinte más el envío. Justamente eso te iba a preguntar, van a darle un kit, y bueno, al final de la carrera se entrega algún tipo de reconocimiento a los participantes. Sí, pues bueno, el kit les incluye a todos los participantes, lo que es un número de corredor, su medalla, playera tipo dry fit, hidratación durante toda el la ruta y en la meta, y un certificado, van a tener un certificado digital que pueden descargar ya después, pasado el evento, y también habrá premiación para los primeros cinco lugares de cada distancia, tanto varonil como femenil, y para los pequeñines, también los tres primeros lugares. Sí, hasta había un incentivo, qué mejor. Sí. Nos puedes hablar ya para ir cerrando la entrevista de la ruta, ¿cuál va a ser la la ruta que van a tener los competidores? Pues bueno, nuestro punto de salida y meta es en el estado de Venustiano Carranza, a las siete de la mañana, es importante mencionar que la salida va a estar siendo por bloques, de uno o dos minutos de distancia, precisamente para evitar aglomeraciones, y va a ser por las calles de Avenida Acueducto, Avenida Madero, y y Enrique Ramírez para los participantes de veintiún kilómetros. Ahí está, también dar un bonito recorrido por nuestro precioso centro histórico, qué mejor hacer ejercicio, ayudar a una noble causa, creo que tiene todos los elementos para poder participar. Ya para cerrar la entrevista, me gustaría que le hicieras tal cual la invitación a la gente que nos está viendo en este momento. Claro que sí, pues muchas gracias a todos por participar, realmente mencionarles que Corre con Alma es un evento muy familiar, quien guste ayudar, lo puede hacer mediante Corre con Alma, pueden participar personas de todas las edades, y no es necesario que seas un. Un atleta de alto rendimiento. Así es, que te, así es, precisamente, realmente lo único que se necesita es el deseo de participar y de poder ayudar a través de este evento. Así es, las ganas de ayudar es algo que siempre tenemos que tener presentes en nuestro corazón, porque se necesita la ayuda y esa parte social. Muchísimas gracias, mi querida Ángeles, sabes que esta es tu casa, y bueno, vamos a darle seguimiento, por supuesto, a esta carrera. Al contrario, muchas gracias a todos ustedes, y nos vemos el veintisiete de febrero. Por ahí nos vemos, muchísimas gracias, mi querido Irving, a nombre de Marco Malvido, también que hoy estuvo en los controles, o Cielo Orozco, yo soy Mitch Cárdenas, y esto fue Echos del Quinceo, el cerró de tus pasiones. ¿Has pensado en emprender tu propio negocio? ¿Te imaginas ganar hasta un cuarenta y cinco por ciento de utilidad en Moles Snickers Morelia? Es posible. Mándanos un mensaje al WhatsApp cuarenta y cuatro treinta y cuatro cuarenta y ocho ochenta y cuatro noventa y cuatro, para que se haga realidad, y donde tendrás la atención que te mereces. Tenemos la mejor variedad de sneakers, como Jordan One, Jordan 4, Adidas Superstar, Botas Timberland, y mucho más. Solo aquí encontrarás los tenis que están a la vanguardia. Todos nuestros envíos se hacen con los más altos estándares de calidad, para que tu pedido te llegue impecable. Hacemos envíos al interior del estado de Michoacán y a toda la República Mexicana. Moles Snickers Morelia, la tienda de las zapatillas. Inicia el año cumpliendo tus sueños. En Motores de Morelia, tu agencia Chevrolet de mayor experiencia, contamos con autos nuevos y seminuevos. Haz tu cita, realiza tu prueba de manejo, y aprovecha la línea de crédito directo con la agencia. No dejes pasar la gran oportunidad de iniciar el año cumpliendo tus sueños. Encuentra nuevos caminos. Motores de Morelia, tu agencia Chevrolet de mayor experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!